Hola, bienvenidos a las entrevistas de ConsaludTV. Hoy nos acompañan el doctor Javier Arcos, director médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y coordinador de la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa UIGO de los hospitales de Quirón Salud integrados en la República Madrileña. También nos acompaña el doctor Alfonso Cabello, jefe asociado del Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Es un placer tenerlos con nosotros. Doctor Arcos, como coordinador de la UICO, ¿puede explicarnos qué es exactamente y por qué se ha creado esta especie de incubadora de proyectos innovadores, qué balance hace de su trayectoria y qué objetivos a corto y medio plazo podría destacar? Bien, pues la UICO, como has introducido, es la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa. Es una unidad transversal a los cuatro hospitales públicos de Quirón Salud en Madrid, que son el Infantarena de Valtemoro, General de Villalba, Rey Juan Carlos de Móstoles y la propia Fundación Jiménez Díaz, que lo que intenta es, de forma transversal, ayudar a la jerarquía vertical de estos hospitales para introducir prácticas innovadoras que mejoren los resultados finales. Cuando hablamos de resultados finales, hablamos de resultados en salud, como es lógico, en que mejore la calidad de vida de los pacientes, resultados también en experiencia de paciente, que su vivencia con nosotros sea mejor, resultados en eficiencia, que la gestión responsable que hagamos de los recursos sea cada vez mejor y también resultados en experiencia de los profesionales, que su trabajo cada vez sea más cómodo y, desde luego, más adecuado a la práctica clínica. El balance es positivo, la unidad arrancó en 2018, hemos lanzado más de una treintena de proyectos, algunos de ellos ya con más de tres años de evolución y con muchos resultados clínicos, que de hecho están recibiendo avales y premios internacionales y nacionales por diferentes estamentos y organismos. Y ahora lo que queremos es seguir, no solo implementando prácticas de innovación en estos cuatro hospitales, sino difundirlas hacia el exterior, intentar contribuir al Sistema Nacional de Salud exportando las buenas prácticas que estamos avalando con nuestra metodología en la WICO. Se habla cada vez más de una tendencia que, desde hace ya tiempo, especialmente desde el inicio de la pandemia, es más presente que futuro, la digitalización de la sanidad. Muchos pueden pensar que despersonaliza la atención médica, pero ustedes defienden que ayuda a personalizarla. ¿Cuáles son, en su opinión, las ventajas para pacientes, profesionales y gestores de este fenómeno que lidera los hospitales integrados en la WICO y qué proyectos e iniciativas puestas en marcha en este sentido destacaría? Sí, esto es interesante porque efectivamente se tiende a decir que quizá este tipo de tecnologías deshumanizan. El uso de la medicina, por ejemplo, no presencial puede hacer que el paciente al otro lado se pierda un poco la empatía. Y creemos que no es así. Creemos que no es así porque todos estos proyectos de salud digital se basan, como tú, de medicina en una correcta indicación. No todo vale para todos, pero sí que es cierto que se puede avanzar muchísimo. De hecho, hay cada vez más evidencia que avala que estas prácticas de salud digital mejoran los resultados en salud y también la humanización con los pacientes y por eso las más prestigiosas revistas clínicas como New England Journal o como The Lancet han abierto secciones específicas como The Catalyst, como Digital Health de The Lancet, para avalar estas buenas prácticas. Creo que es clave que en el diseño de estos proyectos se junten las cuatro culturas. Hablamos de clínicos, hablamos de gestores, hablamos de pacientes y hablamos también de un enorme soporte de los sistemas de información. Ingenieros, analistas de procesos, nuevas ramas profesionales que se están integrando al sector de la salud que hasta ahora no tenían un peso específico tan importante y que ahora sin ninguna duda están ayudando a que estos proyectos salgan adelante. Me preguntabas por algunos proyectos, ejemplos, son muchos los que hemos puesto en marcha en diferentes áreas. Por hablar de algunos de los que consideramos más exitosos porque los resultados así los avalan, podemos hablar por ejemplo del nuevo modelo de atención en aparato locomotor APLO que estandariza trayectorias asistenciales en procesos quirúrgicos, reduciendo mucho esa variabilidad en la práctica clínica que impacta tanto en la gestión responsable de los recursos. Estamos usando PROMS y PREMS de forma rutinaria ya en muchas patologías. Es el proyecto que llamamos ERE Salud, de evaluación de resultados en salud y como este tenemos otros muchos como el proyecto HOPE, de hospitalización de día de oncología personalizado, como el proyecto de C-Salud que es una estrategia que aglutina más de una treintena de proyectos de Big Data. En definitiva son muchas ramas de la salud digital que nos ayudan tanto en aspectos preventivos y de detección precoz como en elementos ya más basados en la práctica clínica diaria o en la evaluación posterior de los resultados. Metas a corto y medio plazo, pues seguir trabajando en esta línea y empezar a difundir, como lo haremos en las próximas jornadas del día 28, muchos de estos ejemplos que te acabo de poner. Doctor Cabello, uno de los ejemplos de su liderazgo en materia de digitalización de la sanidad es la primera jornada de innovación en salud digital que, como ya han comentado, se celebra el próximo 28 de septiembre. Como parte de la UICO, usted ha llevado un peso importante de la organización de este encuentro. ¿Qué aspectos y novedades se abordarán y quiénes son los profesionales que nos ayudarán a aprender más de salud digital? Bueno, yo creo que lo más relevante es que se va a hablar de actualidad en la innovación. Estamos acostumbrados a ver la digitalización como algo futuro y es algo que tenemos muy presente. Tenemos diferentes expertos y responsables en materias de digitalización e innovación, tanto en el ámbito clínico, en el ámbito quirúrgico, como en servicios centrales. Tanto en nuestros cuatro hospitales de la red pública, como de otros hospitales, de responsables de innovación de sociedades científicas o incluso de otras empresas. Creo que se va a hablar de ejemplos y experiencias que están teniendo ya efecto y que están teniendo resultados en salud, como ha comentado el doctor Arcos, lo cual le va a dar un contexto de actualidad que cualquiera que quiera saber cómo arrancar, cómo empezar o cómo continuar con sus diferentes proyectos, es una buena jornada para aprender y para ver la realidad que tenemos hoy en día en los cuatro hospitales con las experiencias. Vamos a hablar de resultados en salud con los pacientes, vamos a hablar de experiencia de pacientes, estandarización de empleo y la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito quirúrgico, en el ámbito de la investigación con los ensayos clínicos o en el ámbito de la prevención futura. Yo creo que es una jornada muy completa que a cualquiera que quiera continuar con este camino o iniciarse en él va a ser muy productiva. ¿A qué retos cree que se va a enfrentar la salud digital en la asistencia sanitaria y con qué herramientas contamos para afrontarlas, ojalá que con éxito? Creo que lo principal es las diferentes velocidades. Para la digitalización y para la innovación en este ámbito hace falta inversión, hace falta formación y no en todos los entornos de nuestra sociedad las diferentes empresas o las diferentes estructuras van a la misma velocidad. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que nos hace falta formación, nos hace falta cultura de digitalización. Todos los que estamos embarcados en este proyecto hemos tenido que formarnos, hemos tenido que vencer esa sensación de comodidad, de estar en nuestro área de confort. Innovar quiere decir salir de esa área de confort. Yo creo que también tenemos que vencer esa resistencia al cambio que a veces llevamos inherente. La formación es básica para poder plantear cualquier tipo de proyecto en materia de innovación. Quizás esos yo creo que van a ser algunos de los retos más significativos para innovar con digitalización en la salud. Estamos acostumbrados a diferenciar diferentes términos en este contexto, pero la salud es salud y tenemos que afrontarla con todas las herramientas que tengamos y que hoy en día la actualidad nos pone por delante. Estaremos pendientes de esa jornada que promete mucho. Y por último, ¿cómo pueden asistir las personas interesadas en no perderse esta interesante cita? Bueno, pues es importante recordar que es una jornada gratuita porque la finalidad de la WICO, como decíamos, es difundir estas buenas prácticas. Es el próximo 28 por la mañana y la inscripción se puede hacer de forma gratuita en el correo electrónico jornadawico.es y la información y el programa también están disponibles en la web de la Fundación Jiménez Díaz, cfjd.es. Así que nada más, esperamos que sea de interés para las personas que siguen vuestro canal y os esperamos el próximo día 28. Muchas gracias y muchas gracias por asistir al plato de Consalud. Gracias a vosotros.